bueno 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 buenos días buenos días por aquí vamos a ver si hacemos una miajitina de ruta a ver si hacemos una miaja ruta venga vamos la ruterica y yo buenos días ruterica buenos días que tal se prevé la cosa muy bien con alegría bueno pues nada mira con buen tiempo por aquí vamos por la carretera barras vamos a ver donde donde la echamos por aquí podemos ir a muchos sitios alguno elegiremos por ahí la otra acción era ir al caraz pero había hasta hace dos semanas pues no no me apetecía mucho así que vamos por aquí adiós salvacete intro y vemos lo que nos depara bueno colores de primavera eres por aquí ya se va se va viendo aquí en la carretera esta esta es la 340 no la nacional de 340 a ver ahí lo pone ostia 340 490 si si 440 440 hay ahí un radar de de tramo de 16 kilómetros y pico que es un coñazo pero bueno el bonillo es una nación opa independencia continuamos bueno pues bueno volvamos por aquí los molinos apagados así nos ramos así nos ramos así nos ramos bien ya una carretera menos recta que la de por ahí atrás es la misma es la misma carretera pero bueno un poco más podemos hacer 4 4 estiradas así que eso es lo que tenemos seguimos muy muy bien no 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 este bueno yo no se si lo llevo cuando estaba aquí si si el teléfono si si por la tarde me ha llamado gron y no me de pues luego lo miramos a ver por aquí ese que ha parado ahí el del mercedes bueno 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 itinerario alternativo a madrid por aquí para la pero si la Bueno, pues nada Vamos a darle una vuelta Ahí A la rotondica esta Ahí Que se vea A ver, a ver A ver El pueblo A ver, este se ve Ahí está Stop Y ahora El Este Por ahí se podrá pasar Bueno Vamos Bueno, bueno, bueno Pues nada Por aquí hemos Salido ya de Munera Dirección Agasica Por aquí tenemos un Motoviajero Mira si va cargado Así que Nosotros ya Por aquí Antes de que lleguemos A aquellas Restas tan gigantescas Pues vamos a A despedir el vídeo De De Munera Por lo dicho Chicos y chicas Moteros, moteras Gente del mundo Pues muchas gracias Muchas gracias Por haber venido Con nosotros Y nos vemos En otra ronda Así que Ráfagas Chao 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 Chao